Buenas noches, una vez más en Panorama. Hoy estamos de cumpleaños, les hablaremos de las últimas tendencias de las celebrities, los estrenos de cine de la semana y saldremos a las calles a hablar de temas como estos. Bienvenidos. Hoy en Panorama estoy con una mujer bellísima, Tatiana, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti. Sí, adulto contemporáneo, ¿cómo cambió tu carrera artística? ¿Qué hizo? Como ven, hoy me encuentro rodeada de reyes, exactamente de los reyes del vallenato. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo está siendo este año para usted de reinado, el rey del vallenato? Y hoy estamos en el lanzamiento de la nueva colección de Toast, que en esta temporada que nos trae. Bueno, tenemos hoy el lanzamiento de la colección Primavera-Verano 2015. Les recuerdo que nos puede seguir también a través de las redes sociales, somos arroba panorama.cmi. A mi lado, Manuela y Maite. Buenas noches, qué bueno compartir una noche más con todos ustedes y nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotras cada día. Bienvenidos, esto es Panorama. ¡Gracias! 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 Bruce Willis celebra hoy su 60 cumpleaños. Es uno de los actores más aclamados de su generación y sigue siendo un hombre con muchas facetas. Odiado, envidiado y deseado, ha logrado llegar a permanecer en el selecto grupo de los actores mejores pagados. Se dio a conocer en Luz de Luna, pero fue en su particular viaje en Jungla de Cristal lo que terminó de encumbrarle. Sus papeles de rudo, ya sean como ladrón o policía, lo han convertido en uno de los rostros más habituales en las películas de acción. Polifacético y encantador Willis ha interpretado desde un boxeador profesional en Pulp Fiction o un héroe americano en Armagedón. Bruce mantiene una bonita relación con su ex esposa, Demi Moore, de la que se divorció en el año 2000, tras 13 años de matrimonio y tres hijas. Volvió a contraer matrimonio con la modelo Emma Henning el 21 de marzo de 2009. Y el turno esta noche en Panorama es para una bella actriz colombiana que le apuesta a las series web. Usted seguramente la recuerda como Ana en adulto contemporáneo y ahora también tiene la posibilidad de verla en su más reciente obra Luminos City. Hoy en Panorama estoy con una mujer bellísima, Tatiana, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti. Adulto contemporáneo, ¿cómo cambió tu carrera artística? ¿Qué hizo? El espacio de contar historias como un espacio recreativo dentro de la web está cogiendo mucha fuerza, mucha importancia. Entonces darse cuenta de eso sí hace una diferencia y sí hace que uno mire distinto. Ahora estrenas una obra de teatro que se llama Luminos City, que vamos a ver, es un cuento también para adultos sobre un temor que todos tenemos aún y es a la oscuridad. De acuerdo, Luminos City es una historia que cuenta, son un grupo de personas nictofóbicas que se reúnen para hacer terapia en un lugar supuestamente condicionado para hacer esa terapia, para curar el miedo a la oscuridad. Esa es como la estructura de la obra, la idea de la obra. Y está contada desde un sentido del humor negro, negro, re negro. Así que mientras más sufrimos nosotros, más gozan los espectadores. Cuando estoy en un lugar así como este, yo empiezo a pensar como se va a ir a la luz, se va a ir a la luz, se va a ir a la luz. Creo que hay mucha gente, Tatiana, que va a creer más de ti. ¿Dónde te podemos ver? Ah, tan linda. Pues bueno, ya saben, en adulto contemporáneo por un lado y por otro lado estamos en temporada con este grupo de teatro que les estaba contando, en el Teatro La Mama, este teatro clásico en Chapinero en la 63. Yo no quiero verla, quiero ser mi vida. Atentos amantes de la moda, vuelven los Ear Cuffs, el pendiente que arrasó en los 90 con su esencia grunge, vuelve en su versión más lujosa. ¿Te atreves a lucirlo como las reinas de la alfombra roja? Del grunge de las alfombras rojas, vuelven los Ear Cuffs. Una de las celebridades en apuntarse a esta tendencia es la actriz Emma Stone, quien lo lució en los premios SAC. En el mismo sitio donde vimos a Keira Neillet con el mismo decorado en sus orejas. La alfombra roja de los Oscars 2015 también fue un gran escenario para estos accesorios. Una de las más llamativas fue Scarlett Johansson, quien además lució un nuevo corte de pelo. Alexandra Ambrosio y Charlize Theron son otra de las celebridades que se unen a la moda Ear Cuff. Sin duda la frase por estos días es, ¿y usted no sabe quién soy yo? Ustedes sí saben quién soy yo, pero yo no sabía quiénes eran los que entrevisté en la calle. Soy una ingeniera que quiere conocer quién es la demás gente. Yo soy una gran mujer, una muy buena madre, una muy buena hija. Me contestaría que soy un colombiano orgulloso de mi país, soy un ingeniero que busca un cambio en la sociedad. Si yo te pregunto quién eres tú, tú que me contestes. Yo soy una persona muy feliz y soy ingeniera ambiental. Soy una persona normal, como todas las otras, que busca un cambio en el país. Yo soy un hombre muy juicioso, trabajador, me gustan las motos, la adrenalina, la velocidad. Soy una persona honesta. Yo diría que soy una persona trabajadora, responsable. Hola, hoy estamos en Barcelona y bueno, aquí me he encontrado con algo que me encanta porque estoy segura que a ustedes les ha pasado como a mí, que el teléfono se les cae al piso y hasta ahí llegó la pantalla. Así que Sam tiene la solución para estos problemas. Hola Sam, hola, bienvenido. Hola, hola, estoy feliz de estar en el Congreso de la Cámara. Te encuentro con tu teléfono tan protegida. Hay tantos accidentes, lo desplazas constantemente y necesitas protección, así que es por eso que tenemos la piel de la Cámara. Sí. Entonces, ¿qué pasó con tu teléfono después de eso? Nada. Ok. Entonces, hemos desarrollado un nanocoding que colocamos en la pantalla del teléfono. Así que no puedes ver, no puedes sentirlo, pero es realmente 100% protegido. Así que puedes ver, puedo acceder. Esto es un balón de cero y no hay nada de acuerdo con el teléfono. Así que estamos vendiendo, espero, en Colombia, en todos los principales retailers. Así que puedes conseguirlo a ti mismo y aplicarlo a tu teléfono. Esto es mi teléfono. Por favor, no lo tos con tu teléfono. No, no, no. No, no, no. Quiero hacer la prueba con mi teléfono, ¿ok? Ok, vamos a hacerlo. ¿Estás seguro que mi teléfono va a estar bien después del test? 100% seguro. ¿Estás seguro? Voy a caerlo. Ok. Si no es, voy a comprar un nuevo. Ok. Ok, vamos a probarlo. Ok, una seconda. Tal vez es la última vez. Oh, no. Oh, está rompido. Just kidding. Ok, y tu bol. Aquí está el balón de pollo. Oh, Dios mío. Oh, es muy fuerte. It's heavy. All right, let's try it. Here we go. No, Sam. Oh, my God. ¡Esto es increíble! ¡Está bien! Sam, me encanta. Muchas gracias. Gracias por venir. Nos vemos en Barcelona. Y ahora ustedes pueden ver aquí la página de Sam, de Louie Cuppell, para que ustedes lo puedan obtener y tenerlo. Ah, pero me falta una última cosa. Uno de los famosos cantores del mundo es un fan de Louie Cuppell. Sí, en realidad es un inversor y partner, Pharrell Williams, es una canción feliz. Y a Steve Aoki, por supuesto. Tenemos que entrar al DJ ahí también. O sea que si Pharrell Williams y Steve Aoki aman Louie Cuppell, ustedes también. Soy Marcela Alarcón, hoy desde Barcelona, mañana desde cualquier lugar del mundo. Y llegó el momento de nuestra sección de redes sociales. ¿No le ha pasado nunca que tiene una cerveza en la mano? ¿Está deseando tomársela, pero de pronto se da cuenta de que no tiene abridor? No se preocupe, nosotras tenemos la solución a su problema. En el siguiente video, un joven nos muestra cómo abrir una botella con un simple papel. ¿Se imaginan comprar una casa y que te venga ya con esposa incluida? Si usted está buscando mujer y además quiere invertir en Indonesia, hay una oferta que seguro es de su interés. Una mujer anunció en internet la venta de su casa de dos habitaciones, dos baños, un estacionamiento y un estanque. Sin embargo, también propone al comprador una inusual oferta. Cuando usted compre esta casa, podrá pedirle a la propietaria matrimonio. La mujer tiene 40 años y es propietaria de un salón de belleza. El precio, 75 mil dólares por el pack completo. El anuncio se volvió rápidamente viral en internet. El próximo 28 de abril y hasta el 2 de mayo se celebrará el festival número 48 de leyenda vallenata. En panorama estuvimos con el actual rey vallenato y con uno de los miembros de la dinastía López, quienes serán los homenajeados en esta edición del 2015. Como ven, hoy me encuentro rodeada de reyes, exactamente de los reyes del vallenato. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo está siendo este año para usted de reinado, el rey del vallenato? Un año magnífico, lleno de muchas bendiciones y sobre todo agradecido con Dios porque logré realizar este sueño de ser rey vallenato. Bueno, un sueño que además ha logrado, supongo, en parte gracias a Navín López, que fue su maestro, ¿es cierto o no? Claro que sí, Navín López de la dinastía López, esta gran dinastía de músicos, de acordeoneros, cajeros, cantantes que le han aportado mucho al folklore vallenato y del cual me declaro seguidor. Bueno, Navín, que le tenemos a usted aquí presente, ¿qué opina de estas palabras, de que un alumno suyo haya conseguido ser rey vallenato y de haberlo sido usted también? Bueno, para mí es un orgullo tener un alumno como Gustavo Osorio, un alumno consagrado de verdad, ha sido el mejor alumno que he tenido. Esta edición 2015 debe ser muy interesante para todos ustedes, primero porque usted, Gustavo, va a ceder su corona, digamos, y porque usted y su familia van a ser homenajeados. ¿Qué esperan de esta edición? Bueno, para nosotros es un orgullo que la Fundación nos haya tenido en cuenta. Esperamos que todo el pueblo de Colombia concurra y los extranjeros también que nos acompañen a este gran homenaje a celebrarse en la ciudad de Valledupar. Bueno, pues nos toca esperar al día 28 de abril para el festival, para la edición número 48, pero mientras tanto, les podemos escuchar hoy aquí en Panorama a todos los reyes juntos del vallenato. Vamos a escucharles. Y la prestigiosa revista Travel Unleisure realiza todos los años la lista de los mejores hoteles del mundo. En la lista encontramos un resort en la India junto a una reserva de tigres, ranchos americanos de alta montaña o una plantación en el Caribe. Por eso, el tema de las encuestas de hoy es cómo debe ser el hotel de su sueño. Con un balcón así, con una vista al mar, que sea el mar bien azulito, bien choro. Así como la mitad del mar. No, como un chalet, chalet fuera a Bogotá. Ese es lo que has soñado. Pues con tu pareja. El tuyo, tu hotel soñado. Pues no sé, que tenga jacuzzi, que tenga una cama gigante, no sé. Con vista al mar y en un lugar muy solo. Con una cama de agua. Con vista al mar, que no tenga televisor. Una cama grande, no sé, jacuzzi. Con cama de agua. No sé, la verdad sería como en el bosque, como que sea más natural, muy hippie. En un lugar muy alto, una vista, no sé, panorámica y un lugar chévere, no sé. De pronto en un lugar muy frío, que tenga una vista súper chévere. Y yo... Y hagamos un repaso por las películas que llegan a las pantallas de cine colombianas. Una de ellas, y la más esperada, es la historia de Pablo Escobar, que viene de Estados Unidos. Interpretado por Benicio del Toro. La película se llama Escobar, Paraíso Perdido. No podemos aceptar más estas injusticias sociales. ¿Es como un Robin Hood? Él es Robin Hood. No es que es Pablo Escobar. La historia de la Cenicienta sigue las aventuras de la joven Ela, cuyo querido padre se vuelve a casar tras la trágica muerte de su madre. Solo va a ser tu madrastra y tendrás dos bellas hermanas para acompañarte, sin importar dónde estés, sabré que estás a salvo. ¿No preferirías cenar cuando termines tus tareas, Ela? Sí, madrastra. No tienes que decirme así, con Madame bastará. Cercana a Obsesiones, un thriller psicológico protagonizado por Jennifer López. ¿Qué es lo que es? ¡Oh, Dios mío! Voy a perder mi trabajo, mi hijo, mi vida. Y ahora pasemos a hablar de finas joyas y carteras, porque una reconocida firma española de joyería estrena nueva colección inspirada en las palmeras, la arena blanca, los colores vibrantes y el sol de Miami. Y hoy estamos en el lanzamiento de la nueva colección de Toast, que en esta temporada, ¿qué nos traen? Bueno, tenemos hoy el lanzamiento de la colección Primavera-Verano 2015 de la marca. Tenemos una colección muy variada, muy colorida, con unos materiales distintos, algo súper innovador. Tenemos el titanio, tenemos las gemas como piezas principales y una colección que va muy enfocada como a la mujer alternativa, joven, divertida y alegre. Accesorios delicados que bien pueden lucirse en el día y en la noche. La inspiración es Miami, es un tema un poquito de art deco, de colores pasteles, en donde la alegría del colorido presente en las carteras y en las joyas, pues es como el protagonista principal. Y vemos que, por ejemplo, esta colección que tiene perlas, tiene diamantes, tiene gemas, también es importante para las mujeres adultas. Es importante porque son joyas chiquitas, son joyas delicadas, son joyas tiernas, que se la puede poner una mujer de cualquier edad. Joyas que pueden utilizar las pequeñas chicas y hasta las más grandes. Una propuesta fresca y divertida. Se va a celebrar el primer Clásico Barça-Real Madrid de este año 2015. Llega el Real Madrid recién rebasado en la Liga por su eterno rival, el Barcelona de Messi, con lesiones, tarjetas y dudas sobre su juego. ¿Cómo está la balanza? Andrés Caparros nos lo cuenta. Hola, ¿cómo estáis? Se respira ya el ambiente del Clásico, el primer enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barcelona, que se disputará allí en el Camp Nou, el primero del año 2015, como decimos. El Real Madrid, que viene un poquito tocado, está cerca en la clasificación de la Liga y vamos a ver qué opina el personal de este encuentro. ¿Cómo veis lo del Clásico el domingo? 3-0, gana el Madrid. Yo soy catalán. Creo que gana el Barcelona. 2-1. 2-1, gana el Barcelona. No, 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 yo quiero que gane el Madrid. Buen tupe. 3-1. 3-1. Gana el Barcelona. Vamos a ver por aquí cómo estáis. Que gana el Madrid. Dice 3-1. Ese es mi marido, pero es el paso. Ah, tú del Real Madrid o del Barcelona. Sí, por supuesto, el Madrid es mejor. Por eso me lo he traído aquí, aquí, por cojones que lo veo. Contra el Barcelona se pone fuerte. ¿Cómo veis el Clásico? ¿Cómo lo veis? ¿Real Madrid o Barcelona? Están iguales porque el Clásico es Clásico y que el Madrid va a poner a Sergio Ramos en medio campo. 2-0. Y mira que soy del Madrid. Pero no lo ves claro. No lo tengo claro. Cristiano no mete. Cristiano sí tiene que meter. Que no mete, que no. Que sí. Buenos días, ¿resultado del Madrid-Barça del domingo? 0-2 para el Barça. Que no mete desde hace tiempo. Pero es Clásico. El Clásico ahora psicológicamente, psicológicamente, el Barcelona está mejor. Sí. Madrid que viene un poquito flojo, pero necesitan ahí una victoria. Sí, y ganará. Ronaldo es personal. Solamente ve en su figura. Está mal, está mal por lo personal, ¿no? Si está Cristiano, que no moja. A ver si moja ya de una vez. Se fue Irina y ya no moja. Y no moja de nada. Pero James, la verdad que a mí me gusta mucho. Particularmente me gusta mucho James. ¿Está bien físicamente? Puede ser. Pero Silvestre, estando tú de madridista, ¿cómo animas al Barcelona? No, pues de corazón. Ah, de corazón. Ah, culé, ¿no? El tuyo. Bueno, pues así está la opinión de la calle a tres días del Clásico Real Madrid-Barcelona. Os informó para Panorama Rescaparros. Y están esperando su pildorita cerca de sexo. Aquí la tienen. Y hoy te tengo una pregunta, un mito. ¿Distraer la mente permite controlar la eyaculación? No, es lo peor que pueden hacer. O sea, es como la, digamos, tendencia intuitiva del hombre que busca demorar sus tiempos de eyaculación porque siente que son muy rápidos. Entonces, bueno, ¿qué hace el hombre? Trata de distraerse. Porque, bueno, pensar que si pensasen en una vaca, en un perro, en tu suegra, no sé, en algo totalmente, digamos, ajeno a lo que es la excitación sexual, ¿te parece que eso te va a bajar la excitación y va a hacer que dures más tiempo? No, no pasa eso. O sea, pasa que uno, finalmente, como se desconcentra, como piensa en otra cosa, no se da cuenta de cómo sigue evolucionando su excitación, cómo sigue aumentando. Y entonces llega un punto donde se dan cuenta de que la excitación es demasiado alta y ya no pueden hacer nada. El hombre tiene que estar muy concentrado en sí mismo, en su cuerpo, en sus sensaciones, para saber qué tan altas son, para poder regularlas, manejarlas y así poder controlarlas. ¿De pronto con respiración? Bueno, la respiración profunda es algo que funciona muy bien. Las contracciones musculares, o sea, los músculos genitales como tales, o sea, funciona muy bien. La misma que hacemos cuando cortamos la orina. Y, por supuesto, regular un poco los movimientos de la penetración. Eso funciona muy bien, pero no es pensar en otra cosa. Ok. Momento de pasar al avance de 8.30. Esta noche en 8.30, médicos y voluntarios visitan lugares apartados donde el acceso a la salud es muy limitado. Conozca la historia de la patrulla aérea. Aplicaciones que le ayudan a combatir el mal hábito de depender de la tecnología. Iniciamos nuestro recorrido de arte 8.30, hoy con la galería La Cometa. Un reencuentro con la memoria de Barranquilla, teatros viejos que hacen parte de la historia. Esta noche, música, arte y más. Y llegamos al final de Panorama. Recuerde que estamos en las redes sociales como arroba panorama cmi. No olviden que mañana tienen una cita con lo mejor del entretenimiento nacional e internacional. Palo, ¿con qué nos despedimos? Pues con alguien que te gusta mucho a ti, May, lo puedo decir. El cantante Paisa Maluma llega por todo lo alto al programa de La Voz Kids en Estados Unidos. El colombiano ha traspasado todas las fronteras y cosecha éxitos allá donde va. Hoy nos despedimos con su carnaval. Buenas noches. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía. Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores. Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval. Lo malo será, todo pasará. La vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar.